El diputado por el Frente Amplio, Fidel Santana, manifestó oposición en el marco de la Marcha Verde, realizada el pasado domingo en la ciudad de Santiago. Afirma el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, pretende usar el poder para comprar legisladores. Sí, ese tema de la modificación a la Constitución sigue siendo un tema de agenda del oficialismo del presidente Danilo y sus acólitos en el Congreso. Esta semana que culminó recibieron un duro revés, pero asumo que este plan no ha muerto, que continuarán los aprestos y las ofertas de soborno para encontrar la mayoría calificada que requieren a fin de propiciar una modificación del artículo vigésimo transitorio. Sostengo que moralmente la reelección está derrotada y políticamente también. Lo único que mantiene vivo ese despropósito es la oferta de soborno. Y si ocurriera esa modificación, el pueblo tiene que estar consciente que será el resultado de la compra de conciencia a decenas de legisladores. Para su noticiero Telenor, Aris Mendi la Antigua.